Y más allá de esta noticia, también algo, bueno, una crisis reciente que hemos tenido en España, una trama que desde luego no ha dejado a nadie indiferente y que hoy tiene su resultado. Vemos como el presidente de Renfe, Isaías Taboas y la hasta ahora secretaria de Estado de Transportes han presentado su renuncia después del caso de los trenes de Cantabria y Asturias. Bien, sabíamos que había habido un problema respecto al tamaño de los trenes, no se correspondía con el tamaño de los túneles y finalmente el presidente de Renfe, Isaías Taboas y la secretaria de Estado de Transportes, la luguesa Isabel Pardo de Berán, presentado su dimisión a la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, que las ha aceptado y así lo ha confirmado las, bueno, así lo ha confirmado el ministerio, fuentes próximas al ministerio a las distintas agencias de España por la polémica, como decimos, de esos trenes que no cabían en los túneles. Ya tenemos el nombre de los sustitutos, Raúl Blanco va a ser el nuevo presidente de Renfe, David Lucas va a ser el nuevo secretario de Estado de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Este martes, mañana, van a ser aprobados sus cargos por el Consejo de Ministros, lo han confirmado también estas fuentes del ministerio y recordemos que también hace dos semanas el gestor de las infraestructuras ferroviarias, Adif Ceso, al jefe de Inspección y Tecnología de Vía y Renfe ha hecho lo mismo después de que haya constatado esos errores en las mediciones de trenes de vía estrecha en el proyecto.